Como comprador, existen muchas razones que tienes que analizar para definir el mejor lugar. Déjame presentarte algunas de las más importantes que hemos encontrado. La primera razón es localización, es decir, en qué ciudad vas a vivir. Woodland se encuentra localizado a 30 minutos del centro de Houston y a sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional, con vuelos a más de 40 ciudades de México y a prácticamente toda Latinoamérica. La segunda razón incluye nueve características que distinguen a Woodlands. Casas modernas y lujosas a precios muy accesibles. Un centro comercial llamado Woodlands Mall con más de 200 tiendas. Siete campos de golf diseñados por famosos como Jack Nicklaus y Tom Facio. Más de ocho grandes cadenas de supermercados como H&B, Kroger y Randall's. Diversidad de restaurantes y bares en donde encontrarás gastronomía de alto nivel. 160 millas de veredas para andar en bicicletas, ejercitarte o simplemente caminar y disfrutar la naturaleza. Trece albercas, 728 hectáreas de áreas verdes, iglesias de diferentes creencias. La tercera razón y muy importante es la educación. En Woodlands encontrarás más de 20 escuelas públicas de alto nivel reconocidas en Texas y más de 14 colegios privados, incluyendo la aclamada John Cooper, con grados desde kinder hasta preparatoria. Si tus hijos están por ir a la universidad, existe el Lone Star College y centro universitario dentro de Woodlands y universidades de renombre como Rice University o San Tomás a sólo 45 minutos en automóvil. Como cuarta razón, es el llamado lifestyle o estilo de vida. Difícilmente se encuentra una comunidad que ofrezca un mejor nivel y estilo de vida que Woodlands, reconocido como la segunda comunidad más vendida en Estados Unidos. Para tu información, el nivel promedio de ingreso en Woodlands es más de 100 mil dólares. La quinta razón es el precio y estabilidad del mercado. Woodlands ha demostrado el mantener el valor de sus propiedades aún en la peor crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Y esto gracias a su planeación, la variedad de campos de golf, el famoso town center y sus precios muy razonables. Tú puedes encontrar casas nuevas desde 170 mil dólares y town homes o duplex desde los 135 mil, que difícilmente cubriría el costo del terreno en muchas comunidades de México y Latinoamérica. La sexta razón es la naturaleza, punto clave en el desarrollo de esta comunidad. Woodlands es conocido como la ciudad dentro del bosque, rodeado de 728 hectáreas de áreas verdes, más de 111 parques, lagos y animales en su ambiente natural, tales como venados, ardillas, patos y garzas, que hacen un ambiente y escenografía de tranquilidad y comunicación con la naturaleza, reviviendo lo más básico del ser humano. La séptima razón y vital es la seguridad. En el mundo que vivimos, la seguridad es la razón principal de muchos de nuestros compradores al escoger de Woodlands. Esta comunidad, a diferencia de muchas otras, mantiene un presupuesto dedicado a reforzar la seguridad que la policía de los condados ofrece, haciéndola una de las comunidades planeadas más seguras en los Estados Unidos. Y si buscas el más alto nivel de seguridad, Woodlands ofrece dos áreas muy exclusivas con guardias en las entradas y vigilancia adicional las 24 horas, llamada Carlton Woods y Carlton Woods Creekside Park. La octava razón es la diversidad de constructores. Dentro de la variedad de opciones de casas, Woodlands se ofrece más de 30 constructores con alrededor de 150 diferentes diseños. Para tu comodidad, existen cerca de 40 casas modelo que podrás apreciar la calidad de cada constructor. Entre estas, encontrarás el estilo tradicional americano, que va desde $170,000 dólares hasta residencias modernas y elegantes en los millones de dólares. Como novena y última razón, es el financiamiento. Contamos con diferentes bancos que te otorgan una amplia variedad de préstamos como extranjero, a bajos intereses, sin la necesidad de historial crediticio en los Estados Unidos. Y te preguntarás, ¿cuándo es el momento? ¿Ahora es cuándo? La economía está mejorando y los precios empezarán a subir. Los descuentos de los constructores difícilmente seguirán iguales en los siguientes años. Los precios en Woodlands y Houston aún siguen siendo menores que en otras ciudades que aún siguen cayendo. Hay casas nuevas en existencia y muy buenos terrenos recién desarrollados dentro de la aldea nueva de Woodlands. Si deseas construir, contamos con amplias posibilidades que no necesitas supervisar la obra y solo das un pequeño enganche para iniciar y el resto al final, cuando te entreguen tu casa. Por todo lo anterior y con el deseo de poder servirte, esperamos que te comuniques con nosotros para que puedas vivir este paraíso. Y recuerda, todos nuestros servicios para compradores son gratuitos. Gracias por ver el video.